La calidad y cantidad del empleo femenino avanzó en México en los últimos años, destacó el secretario de Trabajo y Previsión Social Roberto Campa en Ginebra durante una reunión de la ONU centrada en el tema de la igualdad laboral. Campa dio a conocer el progreso que ha tenido México en la 107 Conferencia Anual del Trabajo en la sede europea de las Naciones Unidas. El funcionario mexicano detalló las iniciativas relativas a las mujeres en el trabajo y el impulso para favorecer la igualdad. En México, las últimas décadas muestran una mayor participación de las mujeres en actividades productivas, al tiempo que se ha avanzado en la modernización del marco jurídico laboral, resultando en un país más atractivo para la inversión y una mayor generación de puestos de trabajo dignos y decentes para mujeres y hombres en igualdad de condiciones. El secretario del Trabajo también mencionó que en 2015 se emitió la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación, regulación que consolida una cultura laboral integral que promueve de manera efectiva el empoderamiento de las mujeres. Además de su intervención en la conferencia anual, el secretario tiene previsto firmar convenios de intercambio y colaboración con Argentina, Chile y Guatemala, entre otros países, y numerosas reuniones bilaterales con homólogos y delegaciones de todo el mundo. Con información e imágenes de David del Río, enviado, Notimex.